Le preguntamos a un grupo de conductores de taxi y Uber, ¿qué clase de normas esperan que tramite el Senado para regular y legalizar este servicio que es solicitado por plataformas de Internet? Una situación que amenaza con salirse de las manos del Estado es el problema que hay entre los taxis versus Uber. Por esto, los taxistas hacen un llamado para que haya igualdad de condiciones. Pueden legalizar el servicio, sí, pero con cupos de taxis y un servicio especial. No se justifica para nosotros que pagamos un robamiento y sí, pagamos un cupo. Igualaran los cupos, hicieran algo que igualaran los dos carros, como el particular, como el taxi. Para los taxistas, el servicio de Uber se convirtió en una fuerte competencia que les está quitando trabajo. Y ellos sí nos están perjudicando porque ellos tienen el servicio más barato y es en carro particular. Yo hacía un promedio de 150, sí, en mi turno. Y ahorita me estoy haciendo 100, 90, 120. Pero hablamos con un conductor de Uber quien pidió que le reserváramos su identidad. Él dice que está cansado de la inseguridad que no le permite trabajar tranquilo. Sí, nosotros quisiéramos que se legalizara por esas cuestiones que vienen pasando. Para él, como para otros, Uber se ha convertido en su única fuente de ingresos. Por eso le preocupa que quieran acabar con este servicio. Si se quita Uber, pues se sufrirá porque los conductores de Uber, desde que esta empresa llegó a nuestro país, ha mejorado la calidad de vida, en la cual permite que la crisis del desempleo no se note. Porque una persona que es bien remunerada, con buenos ingresos, una mejor calidad de vida, va a ser un buen esposo, un buen padre y un buen hijo. Ellos esperan que, al igual que en México, el gobierno reglamente el servicio con igualdad de condiciones para que tanto taxistas como Uber puedan trabajar sin problema.